Zabalsa, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez, lo saludo. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por el llamado y por interesarte en el tema como la actividad de infraestructura portuaria, tan importante para la economía argentina. Sí, definitivamente, porque recién hablábamos con un argentino que está en la Feria de Alimentos en Dubai, como ustedes saben, es una de las muestras más importantes mundial, y él hablaba de, bueno, todo lo que exportamos y hacíamos un poco alusión a lo que nos falta, que es darle valor agregado a las exportaciones y demás, pero claro, ahí está el famoso costo argentino, y la cuestión del costo argentino también, entre otros, incluye la logística y las plataformas a partir de la cual sacar los productos argentinos. En términos de infraestructura portuaria, ¿la Argentina está al nivel que debería estar, digamos, teniendo lo que tiene como recurso? No, yo creo que hay muchas obras por realizar, habría que dividir un elemento en tema de infraestructura portuaria, lo que se trata de la operación con contenedores, que fundamentalmente se orienta hacia productos industriales, y por el otro lado, la operación con granos, ¿no? En la parte con granos, Argentina es moderna, pero falta mucho por instalar y cambiar modalidades operativas, porque, como bien señalaste, el costo logístico es muy importante, sobre todo en un país como la Argentina, que está lejos de los centros de consumo del mundo, ¿no? Sí, claro, efectivamente. El año próximo es que se tiene que llevar adelante la licitación del puerto de Buenos Aires, ¿no es cierto? Correcto. La concesión vence y por lo tanto hay que buscar un nuevo oferente operador, ¿correcto? Sí, ahí es donde yo señalaba ayer, si me permitís, la oportunidad que se presenta de redefinir el costo del puerto de Buenos Aires. Las concesiones vencen a partir de febrero, son tres concesiones, que vencen a partir de febrero del 2019, o sea que estamos hablando a menos de un año, ¿no? Son tres concesiones para la operación con contenedores. Y aquí cuando yo me refiero a la oportunidad, el puerto de Buenos Aires es un puerto que por más que se realicen inversiones, realmente está muy ahogado por la ciudad. Eso es un hecho, los muelles están a 400 metros de Plaza San Martín, y lo que nosotros visualizamos es que parecería que las autoridades no están considerando toda la infraestructura instalada, una es el caso del puerto, la que está en el puerto de La Plata, en la terminal de Plata, pero puede haber otra, y se está concentrando en el puerto de Buenos Aires, que es un puerto que realmente debería tener en el mediano plazo otro destino más acercentado hacia el turismo, que a la apertura de la ciudad hacia el parque. Eso es lo que nosotros estamos... O sea, digamos, usted lo que me está queriendo decir, tengo una magra señal de celular, supongo, la estoy escuchando con bastante problema. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, lo escucho mejor, estaba con manos libres. No, 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 porque ya tenía un poco lejos de la boca, discúlpeme. No, no, está muy bien. Bueno, lo que decía Zabalsa es que usted lo que dice es que el diseño del puerto de Buenos Aires, aprovechando que se caen las concesiones, tres concesiones que hay que realicitar y demás, estaría bueno que tenga una mirada un poco más integral y contemplando lo que pasa allá en el puerto de La Plata y demás, para que sean complementarios y no competencia, digamos. Sí, lo que yo diría acá, había un proceso de migración de las operaciones de carga del puerto de Buenos Aires hacia otros puertos alternativos, puede ser el puerto de Doxur, el puerto de La Plata y otros puertos que están en el Paraná. Bueno, de esta forma se le posibilita a la ciudad de Buenos Aires, digamos, tener acceso al río, a proyectos turísticos y proyectos urbanos. Claro, correcto, correcto. Digamos, para que en algún lugar pueda haber cruceros, pero en otro lugar puedan salir la producción argentina. Digamos, llegar... Exactamente. Este es un proceso que se ha dado en general en todas las grandes ciudades del mundo que tenían puertos. Salvo excepciones, los puertos han tendido a dejarles las ciudades a distancias 40, 50 kilómetros, a lugares, digamos, más aptos para la operación portuaria y reasignar esos lugares para la ciudad, esos proyectos turísticos. Buenos Aires es una ciudad muy atractiva y podría hacerlo mucho más. Correcto. Y después de las instalaciones, parte mía, de los puertos. Sabalsa... Sí. ¿Qué es lo que más le preocupa al empresario hoy? ¿La inflación, el costo impositivo, el dólar, la competitividad? Yo diría, lo resumiría, que todas esas preguntas se pueden hasta concentrar en una sola. La incertidumbre. Es decir, el empresario busca previsibilidad cuando invierte. No es cierto que busque por ahí la rentabilidad inmediata, pero sí no es previsible para proyectar sus negocios, inversiones. En el caso de la Argentina, yo creo que el mayor costo es la incertidumbre. Y dentro de eso se empieza. ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿El gobierno va a poder combatirla de una vez por todas? Pues todos coincidimos que es un flagelo que afecta a los más necesitados, pero cuando llega el momento de combatirla, tampoco estamos dispuestos a soportar el costo. Bueno, eso es el debate. De la mano de la inflación y del déficit fiscal, yo diría que vienen todos los problemas. Zabalsa, le mando un saludo. Termino usted bien la mañana, gracias por este ratito. No, al contrario, muchas gracias por su llamado. Eduardo Zabalsa, el director de Tech Platon. Me está matando.